Así es, ¿no? Un cierre que no tiene un tiempo y es interminado, ¿no? Porque la Asociación de Estibadores de la ciudad de Villazón han tomado esta decisión del corte del Puente Internacional Horacio Guzmán, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la protesta en concreto que hay? Están solicitando que se puedan realizar rápidamente los trámites para poder reapertura del Puente Internacional. Sabemos que La Quiaca y Villazón vive del comercio, por eso mismo, por esta situación del COVID, ya hace un año que está cortado el Puente Internacional. Por esta situación, los estibadores del lado de Bolivia decidieron en una reunión para poder realizar este corte, porque estaban planificados reabrir el puente a mediados del 15 de este mes, pero todavía no hay ninguna respuesta de parte de Bolivia y, bueno, por ahora siguen esperando ellos que se abra el puente para evitar ya lo que es el contrabando por los pasos no habilitados. Bueno, y hay una situación sanitaria epidemiológica en toda la región y hablo sobre todo en nuestras fronteras, que está poniendo en alerta a las autoridades nacionales. No sé si va a ser tan fácil la apertura teniendo o atendiendo la situación generada en Brasil con esta nueva cepa y cómo, bueno, se está trabajando, ¿no? Actualmente recordemos incluso se está pensando en la restricción de los vuelos y demás, hay que analizar o hacer un planteo, entiendo, a nivel nacional, de todas maneras, ya del lado boliviano se están dando estas situaciones conflictivas. Conflictivas para lo que sería la apertura de un paso legal, porque recordemos que los pasos ilegales están trabajando con un tránsito importante de gente, eso no ha cambiado, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El paso ilegal continúa con varias personas circulando, van y vienen de Argentina a Bolivia, Bolivia a Argentina. No hay un control respectivo, no abastece de parte de la fuerza de seguridad que es encargado de gendarmería porque no tiene mucho personal para poder cubrir la frontera. Pero en horas de la mañana, Pablo Palomares, que es el secretario de las Relaciones Internacionales, no informó que de parte de Argentina, de Nación, que ha trabajado en conjunto con provincia y municipal de nuestra ciudad de La Quiaca, con un censo actualizado de las personas y un protocolo sanitario que ya está aprobado. Pero, ¿cuál es la cuestión aquí? Para que no se pueda abrir el puente todavía, es que la gente de Bolivia, de parte de Nación y del departamento de Potosí y Villazón, todavía no han presentado esto, lo que es el requisito, es decir, ¿no? El censo de las personas actualizado de Villazón y del eje, ¿no? Del eje, es decir, de alrededor de Villazón y este protocolo sanitario. Están esperando para que cuando ellos tengan, ya recién van a poder tener una reunión con cancillería de ambos países para poder habilitar el puente internacional. Israel, ¿y ya hay camiones que están en la ciudad de La Quiaca a la espera de poder cruzar? Exactamente. Se van reuniendo. En horas de la mañana han salido a protestar también los carritos de mano. Son tres sindicatos, aproximadamente 70 familias. Se han juntado también con los taxiflet. Bueno, también están perjudicados con esta situación de lo que no se abre el puente. Bueno, estamos hablando de 200 familias alrededor. Han escuchado las medidas los camioneros que están varados, ¿no? En la playa de estacionamiento para poder cruzar a Bolivia con su mercadería. Estamos hablando más de 200 camiones en esta oportunidad. Y bueno, se han sumado también a la protesta en horas de la tarde. Han cortado las calles como aquella primera vez cuando también se cortó el puente internacional, ¿no? Y bueno, ahora se está mandando el comunicado también a nivel provincial que camiones que vengan para el lado boliviano para cruzar la frontera, bueno, que no lleguen justamente porque no hay mucho espacio, ¿no? Aquí en el playón, como la otra vez, ha rebalsado y ha pasado los números aproximadamente 400 camiones.